Hola Santimoniano, ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor. Ahora veremos técnicas de operación, operaciones con fraccionarios, potencias y raíces, parte 1. Y empezamos. Primero, empezamos con las fracciones. Todas las operaciones de las fracciones se resuelven multiplicando. Por ejemplo, la suma, tres quintos más un cuarto. Entonces, para comenzar, explico. Estos números se llaman extremos. El que está en el numerador de la primera fracción y en el denominador de la segunda fracción. Estos se llaman medios. El que está en el denominador de la primera fracción y en el numerador de la segunda fracción. Esto se llama la técnica de la caridad feliz. Se multiplican extremos por medios y los resultados se colocan en el numerador. Y se multiplican los denominadores y el resultado se coloca en el denominador. Es decir, tres por cuatro da doce y cinco por una nos dio cinco. Y eso lo colocamos en el numerador y cinco por cuatro, que son los denominadores, los colocamos en el denominador del resultado. Resolvemos la fracción y nos da diecisiete veinteavos. La resta es lo mismo que la suma, pero restando. Entonces, se hace carita feliz. Tres por dos nos da seis. Cuatro por una da cuatro. Y ese lleva el signo negativo. Seis menos cuatro. Se multiplica lo de abajo, que nos da ocho. Y se resuelve la fracción, lo cual nos da dos octavos y simplificando eso nos da un cuarto. La multiplicación se hace de manera directa. Dos por tres, seis, y cinco por cuatro, veinte. Es decir, dos quintos por tres cuartos nos dio seis veinteavos. Cancelamos y nos da tres sobre diez. La suma utilizando el mínimo común múltiplo. Entonces, aquí tenemos la operación ocho sobre tres más siete sobre quince. Sacamos el mínimo común múltiplo colocando los denominadores y buscamos un número que sea divisible entre esos. El dos no puede ser porque son impares, mientras que el tres los puede dividir. Como vemos, tres divide al tres da uno y tres dividiendo al quince da cinco. Colocamos el cinco, que es el único número que se puede colocar ahí porque, digamos, el cinco no es divisible por ningún otro número. Y ambas columnas deben finalizar con el número uno. Multiplicamos estos dos números que nos dio aquí. Tres por cinco nos da quince. El resultado lo colocamos en el denominador. Como el tres tiene un denominador diferente, la fracción de la izquierda tiene un denominador diferente, lo multiplicamos por el número con el cual este deba dar quince. Para saber esto, necesitamos dividir quince entre tres y nos da cinco. Ahora vamos a multiplicar el numerador y el denominador de esta fracción por cinco. Y ahora, como vemos, resolvemos la operación. Digamos, ocho por cinco nos dio cuarenta. Y tres por quince nos da el mismo denominador. Y ahora, ese cuarenta se le suma el siete de la segunda fracción. Y todo esto junto da como resultado cuarenta y siete sobre quince. Ya sabes que si te está gustando y deseas aprender más temas ICFES, te invito a que te suscribas. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas mis videos. Te invito a que compartas estos videos en tus redes sociales para así poder ayudar a tus amigos en estas pruebas. Te invito a que me sigas en mi cuenta, en mi página de Facebook y en mi grupo de Facebook. Eso es todo y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao.